Quiero agradecerle a los más de 8 millones de argentinos que hoy depositaron su esperanza y su confianza en nosotros. Y sobre todo lo quiero hacer entendiendo que nuestro país vive una situación compleja, difícil, llena de desafíos y dificultades para enfrentar. Sé que muchos de esos que nos votaron son los que más están sufriendo. No les voy a fallar. Quiero esta noche también hablarle a los argentinos y argentinas que fueron al cuarto oscuro, pero votaron en blanco. Quiero hablarle a los argentinos y argentinas que a lo mejor con desesperanza o con bronca se quedaron en su casa. Quiero hablarle a los argentinos y argentinas que le eligieron a Miriam, que lo eligieron a Juan. Quiero hablarle a esos miles y miles de radicales que a lo largo y a lo ancho de la Argentina comparten con nosotros valores democráticos como la educación pública, como la independencia de poderes. También quiero hablarle a aquellos que eligieron otra opción pensando en la necesidad de tener una Argentina en paz, con orden. Mi compromiso es construir más Argentina y más argentinidad y no menos. Que mi compromiso es construir más orden, más seguridad y no improvisación. Que mi compromiso es construir reglas claras frente a la incertidumbre. Que mi compromiso es construir una patria en la que sin dudas tengamos la capacidad de que nuestros hijos puedan elegir ir a la escuela con una compu en la mochila y no con un arma en la mochila. Voy a convocar a un gobierno de unidad nacional el 10 de diciembre como presidente. Quiero convocarlos a que tengamos la capacidad de poder poner un punto final a la idea de la destrucción del otro, a la idea del amigo enemigo. Si hay algo que ha quedado claro en esta elección es que la grieta se murió y empieza una nueva etapa desde el 10 de diciembre en mi gobierno. Bueno, estoy convencido de que este no es un país de mierda, como dicen, que este es un gran país al que entre todos lo vamos a poner en el lugar que se merece. El 19 de noviembre tenemos que definir si construimos un país que abrace a todos o el país del sálvese quien pueda. Voy a abrazar a cada argentino y a cada argentina, no importa como piense, no importa su religión, no importa su condición social. Cuenten conmigo, cuento con cada uno de ustedes. Gracias de todo corazón. Gracias.